Y la jueza Sandra de Jesús Zúñiga concedió una suspensión definitiva a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, la cual le permite detener por tiempo indefinido la investigación por plagio de tesis que se realiza en su contra o en el Comité de Ética de la UNAM y que bueno, pues podría dar luz sobre este caso, que vaya, que ya lleva más de dos meses y el escándalo se hace cada vez más y más grande. Y por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que acatará esta orden del juzgado con sede en la Ciudad de México, pero lamentó la determinación judicial, pues retrasa, dijo por tiempo indefinido, que el Comité Universitario de Ética emita el dictamen correspondiente sobre una apropiación indebida de textos.